Ante las críticas del Grupo Parlamentario Caballas realizadas esta semana en las que denunciaba públicamente la situación de Luce bajo el argumento respecto a la falta de personal de que Ceuta cuenta con un solo cardiólogo, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha querido desmentir esta afirmación e informar a la opinión pública de que el Hospital Universitario cuenta con tres especialistas en cardiología en su plantilla actual. Desde el Ingesa se recuerda que el equipo de la gerencia del hospital trabaja continuamente para cubrir todas las especialidades en las que falta algún facultativo, un trabajo que en señalado está dando resultados. Anuncian, por ejemplo, que a finales de mes se incorporará también a la plantilla del universitario un nuevo patólogo. También, ante la noticia parecida en los medios que afirmaba que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha denegado la asistencia jurídica a un médico del Centro de Salud del Tarajal, Ingesa aclara que si bien en primera instancia se denegó desde la asesoría jurídica esa asistencia por considerar en un principio que la solicitud carecía de algunos de los requisitos preceptivos para su concesión, tras enviar la Dirección Territorial de Ingesa en Ceuta a un nuevo informe complementario a lo anterior, los servicios centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria han informado favorablemente de la concesión de esa asistencia letrada solicitada. Ingesa ruega a los partidos políticos y centrales sindicales que antes de hacer públicas noticias no confirmadas o en vías de resolución, como en el caso de esta solicitud, contacten con la Dirección Territorial de modo que sean informadas correctamente y no creen un clima de inseguridad que no se corresponda con la realidad.